Entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro Oiga, una de la tarde con ocho minutos Apenas este miércoles a mitad de semana En sesión de Cabildo El Ayuntamiento de Jalapa ha fijado su postura Con relación a temas relacionados con la corrupción y la impunidad El Ayuntamiento de Jalapa, que encabece Polito Rodríguez Herrero Y ha fijado un señalamiento muy puntual En relación a que se trabajará en Jalapa Con una política de honestidad y transparencia Como la que ha planteado el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador ¿Qué pasó ahí en esta sesión en donde se ha señalado Que ha habido una serie de observaciones Y que esto ha abierto una investigación Respecto al proceder de un integrante del Cabildo Específicamente el regidor Rafael Pérez Sánchez Encargado de la Comisión de Asentamientos Humanos Fraccionamientos y Licencias Y Regularización de la Tenencia de la Tierra Para platicar de lo que se ha dicho en esta sesión de Cabildo Y lo que se está informando Le agradezco a la síndica del Ayuntamiento de Jalapa Y Ivonne Cisneros Luján El estar esta tarde aquí con nosotros Ivonne, muchas gracias por acompañarnos Al contrario, como siempre un gusto estar contigo Y con tu audiencia Oye, a ver, platícanos ¿Qué pasó? Porque ayer en la sesión Mientras se transmitía Se decía que este regidor Rafael Pérez Sánchez Conocido entre la ciudadanía Porque así se manejó en algún momento Antes de pertenecer a este Cabildo Como el regidor Zapatitos Porque fue candidato independiente Y ese era el símbolo de su participación Está inmiscuido en temas de corrupción ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, mira Nosotros no podemos afirmar Que esté o no inmiscuido en estos asuntos Lo que sí es que se ha abierto una investigación Por una probabilidad de Que ya será a las instancias correspondientes Que les corresponde a investigar El tema básicamente tiene que ver Con un recurso federal Que fue destinado En el presupuesto de egresos de la federación Por los diputados de la nación Este, para Para el fondo de desarrollo regional Por 35 millones de pesos Ese recurso federal Es un recurso que está sujeto A un conjunto de reglas Entre las que se establecen Un sistema informático Donde hay que meter los proyectos Una vez que ya fue determinado Y es el presidente municipal Digamos, quien plantea Estos proyectos Los proyectos que fueron determinados Por el presidente municipal Y registrados ante la Secretaría de Hacienda Son cinco proyectos Para la construcción De centros comunitarios En diferentes zonas De la ciudad Zonas con mucha necesidad Y que precisamente Tú sabes Ha sido como la estrategia De este gobierno Y además Una de las De las líneas Muy importantes De nuestro plan municipal De desarrollo Para reconstruir el tejido social Y entonces Eso Sí, dime Tenemos que ir a una pausa Tengo que cumplir con los patrocinadores Pero si te parece Regresamos para seguir ampliando Esto Aclararle al auditorio Pues y a la ciudadanía Qué es lo que ha sucedido Con relación a estos señalamientos Los cuales Pues entendemos Hay una investigación Y bueno Por supuesto Para precisar Cuál es la postura Del ayuntamiento Al respecto Claro que sí Por supuesto Vamos a hacer un corte breve Y regresamos en contacto Sintoniza en contacto El viento Sintoniza en contacto 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 En contacto Sintoniza 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 en contacto dado que la obra aparentemente que fue tramitada de manera paralela y de la cual él tenía conocimiento, tiene que ver con una zona en donde él ha estado también haciendo una serie de gestiones, que por cierto es una zona, un asentamiento irregular, ¿no?, allá en el castillo. Entonces, el presidente consideró que lo ético para el buen desarrollo de la investigación sin ningún tipo de influencia de ninguna naturaleza, pues era que se retirara de la presidencia de esa comisión. La mayoría del Cabildo votó en abstención. Entonces, él sigue como presidente. Nosotros no coincidimos realmente en esa situación de que continúe ahí porque éticamente hay un compromiso y entre mejor se desarrolle la investigación sin contaminación de ningún tipo, sin influencia de ningún tipo, es lo mejor. Y nosotros estamos muy comprometidos. Desde la campaña nosotros ofrecimos claramente que cualquier indicio de desapego a derecho, el que sea, nosotros íbamos a estar actuando. Así lo hemos venido haciendo en todos los ámbitos de la vida pública de Jalapa que nos toca afrontar. Tú lo sabes, tenemos el tema del relleno sanitario, temas también de investigación de empresas que han cometido desapego en los procesos de licitación. Cuestiones, estamos en eso. Y no vamos a hacer excepciones. Estamos muy en la lógica de nuestro presidente electo de la República en el que viene otra época para este país. Y que sea quien sea, cualquier indicio se va a investigar. No quiere decir que el hecho de que se inicie una investigación se esté ya acusando a alguien. Pero se tiene que investigar. Que se deslinden las responsabilidades, que se sepa quién hizo ese documento, por qué se hicieron esas gestiones, por qué la intención de hacer una gestión paralela a la del presidente. Y bueno, ahí saldrá. Creemos que creemos en la investigación, creemos que se hará con toda rectitud y que resulte lo que tenga que resultar. El buen juez por su casa empieza, ¿no? Exacto, así es. Oiga, aprovechando que está acá, temas como la electrificación en colonias, ¿cómo van en este asunto? Pues ayer aprobamos un convenio con CFE Distribución, precisamente para la electrificación de seis colonias en zonas rurales que habían estado totalmente abandonadas de este servicio. Esto implica una inversión del orden de nueve millones de pesos por parte del ayuntamiento, otra cantidad un poquito menor, pero similar por parte de CFE, y se estarán viendo beneficiadas seis colonias. Entonces, ayer el Cabildo aprobó esto. También estamos muy enfocados en detonar la actividad productiva en las zonas rurales. Y bueno, también ayer aprobamos un convenio con el Uncader, ¿no?, para promover mejores capacidades entre los habitantes de las congregaciones. Vamos a estar ahí trabajando desde la Comisión de Desarrollo Rural, muy de cerca con los agentes municipales para estos temas. Estamos muy enfocados realmente en un conjunto de políticas que tiendan hacia la disminución de la desigualdad, porque ese es nuestro compromiso y nuestra convicción. Hay que profesionalizar al servidor público, y dentro de esa profesionalización a nivel municipal hay que mejorar los manuales de organización. Ahí también le metieron mano, ¿no? Sí, ayer también aprobamos la metodología para la elaboración de los manuales. Esto es algo que se debe hacer en todos los municipios. Había una metodología aprobada en la administración pasada. Se mejoró, se adaptó un poco hacia donde queremos ir y fue justamente aprobada ayer. Y pues a partir de hoy hay ya todo un plan de trabajo para mejorar, sobre todo con una visión de simplificación administrativa y de mejora regulatoria, todo lo que tiene que ver con los manuales de organización de procedimientos, pero también con los manuales de trámites. Entonces, en breve van a estar siendo publicados todas estas mejoras que estaremos haciendo para que pues seamos un municipio más amigable con la gente en todo lo que tiene que ver con los trámites, que la verdad toda la población nos choca. Pues sí, la verdad es que mientras más rápido sea el trámite, es mucho mejor para la inversión, mucho mejor para todos. Es correcto, es correcto y de una vez te puedo adelantar que estamos ya por liberar un procedimiento que tiene que ver con el pago de más de 43 entre impuestos y derechos vía cinco instituciones bancarias y algunas tiendas de conveniencia. Y esto va a ser una gran ayuda, creo yo, para todos los ciudadanos que andamos todos deprisa, y me incluyo y que pues no puedes ir a hacer una cola a la ayuntamiento. Y bueno, Cisneros Luján, muchísimas gracias Índica por estar acá. Al contrario, muchísimas gracias. Oiga, vámonos rápidamente, a ver si podemos poner primero, Xiomarita, la nota de la declaración de Rafael Pérez Sánchez, diciendo, bueno, también su versión sobre este asunto. ¡Gracias! Gracias.